Se muere un narcotraficante y la mujer allí enfrente de la lápida, ¡Ay, mi Manuel! ¡Mi Manuel! ¡Nadie lo ha comprendido en vida! ¡Mira aquí solo con lo que ha ayudado al pueblo, mi Manuel! Y había otro al lado y dice, señora, no me quiero meter en nada, pero ahí pone Ricardo. Dice, si es que no podía tener nada su nombre.